La nota informativa enviada a este medio destaca que estas charlas están dirigidas para cientos de jóvenes del municipio cabecera de esta provincia. Aseguran que dando estricto seguimiento al cumplimiento de las directrices del Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, Director General de esa entidad, en alineación con la planificación estratégica y transformación integral de la institución, se llevaron a cabo una serie de charlas educativas en el municipio de Vanilejo. Las charlas se desarrollaron con el apoyo de la Coronel Juana Judith Almonte Martínez, Directora Regional Sur Central de la Policía, representada por el Subdirector Coronel Francisco Tapia Gasada y otros miembros policiales comprometidos. Dentro de los centros educativos visitados está la Escuela Máximo Gómez, donde se abordó el tema Consecuencias del Uso de Vaper y la Juca. Posteriormente, la Escuela Milton Lajara, donde se impartió la charla Convivencia Pacífica, promoviendo el buen trato y la armonía entre los estudiantes. En este sentido, más de 250 niños fueron beneficiados con esta actividad. Después, fue beneficiada la Escuela Santa Rosa, donde fue impartida la charla Consecuencias del Embarazo Anteprana Edad. Y en esa tesitura, decenas de centros más fueron visitados. Finalmente, se dirigieron a la Escuela Manuel de Jesús Perello Báez. En esta, fue impartida la charla denominada Construyendo Valores, esta con el objetivo principal de crear un ambiente de paz y armonía que puedan afrontar de la mejor manera posible cualquier situación que se les presente en su hogar, escuela o comunidad, impactando a cientos de personas. ¡Gracias!